Si bien el cine iberoamericano todavía no atiende a las infancias como una audiencia primordial, la presencia de personajes infantiles en sus historias ha sido muy común. Y no necesariamente a través de historias edificantes, como sucede en el cine hollywoodense, sino casi siempre reflejando las complicaciones de la vida para las niñas y los niños de América Latina. O incluso apareciendo como protagonistas de películas de terror. Esta noche, Leonardo García Tzau y yo haremos una revisión del cine iberoamericano protagonizado por niñas y niños. Y como siempre, repasaremos el recorrido del cine iberoamericano en diferentes festivales, recordaremos a las y los cineastas recientemente fallecidos, haremos una revisión a la trayectoria del director mexicano Felipe Casals y terminaremos con nuestras recomendaciones de estrenos iberoamericanos en línea. Acompáñenos. ¡No me peguen! ¡No me peguen! Hola, ¿qué tal otra vez? Gracias por acompañarnos. Hola Leonardo, ¿cómo estás? Hola Fernanda. Pues como ya anticipé en la entrada, hoy vamos a hablar de películas no necesariamente para niños, sino sobre niños, que a veces son incluso más oscuras que las películas sobre adultos. A veces generan sensaciones de miedo y de, es decir, no la película, pero tratan sobre los miedos infantiles y sobre las fantasías. Cómo interpretan la realidad a través de... Exacto. Sí, como ahora que estuvimos revisando qué películas podíamos mencionar, pues, y que son muchísimas además, creo que podrían hacerse de dos grandes grupos, ¿no? Que una es la de llamados niños, pues no sé si llamarlos perversos porque tal vez alguien va a reclamar, pero bueno, niños que creen tanto en el mundo que... En la otra edad, digamos. En la otra edad, que acaban construyendo una realidad alrededor que acaba siendo aterradora hasta para los adultos. Y están las películas en donde los niños son de alguna manera víctimas de una situación, sobre todo en Latinoamérica complicada, ¿no? Sí, situación... Y a veces se empalman las dos cosas. Exacto. Ahora, en México tuvimos un historial negro de actores infantiles terrible. O sea, tuvimos a Cesario Quesadas, Pulgarcito, Poncianito, este... ¿cómo se llamaba? Titino, Titina y Pepito Romay. Digo, casos lamentables de actores infantiles. Pues es que ese es otro de los temas, cuando un niño... Es muy difícil dirigir niños para que no resulten impostados. Sí, es muy difícil. O son adultos chiquitos, que son así como muy salidos, niños muy salidos, como dicen. Los niños gringos hollywoodenses a veces son... Son perfectos. Son perfectos. Sí. A mí me ponen un poco de mal humor. Sí, porque son naturales. En cambio, los de México sí, o son tiesos, o son, como te digo, adultos chiquitos, ¿no? Entonces, pero creo que la película que rompió el paradigma fue Los Olvidados. Esa sí fue una película que dijo, no, 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 los niños no son... No son tan dulces como parecen. Exacto. Sino que hay cosas, sino que hay una cosa, una situación de miseria, donde los niños son así, ya sabes, ¿no? Entonces, creo que esa fue la película que sí rompió mucho ese estereotipo del niño bueno y el niño simpático y el niño... Que viene siendo la tradición de los pícaros, ¿no? Los niños que por tener que salir adelante en una situación complicada acaban haciendo cosas no necesariamente aprobadas, ¿no? Sí, pero antes de eso el niño siempre era como depositario de cualidades, ¿no? Como Marcelino Panivino y este... El niño y el muro, esas cosas. Sí, era como muy de sufrir. Sí, claro, los niños como depositarios de lástima casi, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, figuras lastimosas, el meroram mexicano siempre el niño era... Pues ahí están los otros, los pobres, ¿no? Donde sale Pepe el Toro cargando a su hija. Exactamente. No, pero creo que lo que queremos abarcar es otro tipo de historias, ¿no? Sí, sí, lo que nos interesa es cuando el niño trasciende esos estereotipos y se vuelve algo más interesante, que es el caso de... digo, Los Olvidados tiene toda una progenie de películas sobre niños marginados, ¿no? Sí, 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 yo pensaba en... también está... O La Vendedora de Rosas. La Vendedora de Rosas, de la que hablamos cuando hablamos de Víctor Javier, que son niños de la calle, ¿no? Vamos a poder llamarlos así. No quisimos incluir niños adolescentes, bueno, no, adolescentes, porque ya es otro tipo de película. Y es otra cosa. Es el llamado Coming of Age, ¿no? Sí. Que es más bien... no, aquí queremos hablar de niños y de cómo a veces ellos se crean mundos fantásticos. Yo, cuando empezó a hacer esta lista, lo primero que pensé fueron las películas españolas, de las cuales luego vamos a hablar. Sí, hay dos casos notables. Hay dos casos que vamos a hablar de ellos más adelante. Que vamos a hablar de ellos, sí. Pero ahí la actriz, que es Ana Torrent, ¿no? Sí. Yo creo que es una de las niñas más notables. Increíbles. Es una niña que además tenía unos ojos tan expresivos, que era inolvidable. Lo mismo representaba inocencia absoluta, que te podías imaginar cómo se estaba imaginando cosas súper diabólicas, ¿no? Sí, pero yo creo que de las películas mexicanas, en donde los niños se crean, bueno, también vamos a hablar más adelante de El laberinto del fauno, que creo que es algo que... Sí, pero Guillermo del Toro es un cineasta que tuvo en todas sus películas hispanoparlantes, el niño es el protagónico. Pues sí. No, tanto en Cronos, como en El laberinto, como en El espinazo del diablo, es un asunto de niños, niños enfrentados a la autoredad. Por la idea de que los niños pueden tener una sensibilidad mucho más desarrollada, tanto a percibir fuerzas sobrenaturales, como a aceptar lo que un adulto no aceptaría, ¿no? No tienen prejuicios y esa mirada limpia los lleva... Inocencia, la inocencia les ayuda a tener una visión, digamos, pura del fenómeno, ¿no? Sí, en el caso de los niños que perciben presencias sobrenaturales, pensaba en una película de la que ya hemos hablado, que es el libro de piedra, ¿no? En donde una niña llega a una casa con su familia, una casa en donde en el jardín hay una estatua, la estatua carga con una maldición y entonces poco a poco el niño atrapado en la estatua arrastra a la niña a la maldición. Es de Carlos Enrique Tabuada. Tabuada, sí, que es un antecedente muy, muy, muy previo a las películas de Guillermo el Toro. Curiosamente, las tres películas que son como fundamentales, creo que es La noche del cazador, que es hollywoodense, obviamente, la posesión satánica y el espíritu y la colmena son las favoritas de Guillermo el Toro, ¿no? Son películas que él siempre ha ponderado como sus favoritas, como sus películas... ¿Dirías que los otros de Menábar tienen que ver con esta corriente de niños, este... Un poco menos. De niños que habitan casas, que por lo tanto... Espantadas, espantadas, un poco menos porque los niños no son tanto las presencias centrales, sino es Nicole, el personaje de Nicole Kirchner. La madre que no sabe que está muerta. Exacto. O el orfanato de Juan Anato Bayona. El orfanato todavía más, sí. Es común en las entre esas dos. Creo que es la mejor película de Bayona hasta la fecha, es la que más me gusta. Sí, puede ser. Porque después se ha ido por el lado de la superproducción hollywoodense, hasta que la última película que hizo fue Parque Jurásico, no sé qué. Una de las... Ah, esa a mí no me molestó. ¿No? Bueno, bueno. Pero entiendo lo que dices del tsunami. La que hizo sobre el tsunami, ¿no? Sí, sí, lo imposible. Lo imposible. También ya que hablamos de Carlos Enrique Taboada, pues está Veneno para las hadas, que fue muy... Ah, sí. Fue muy famosa, sí, ¿verdad? Fue muy premiada. Fue muy premiada. Más que famosa, porque sí, me recuerdo que en el hablar de la industria se le llamaba Veneno para las hadas, porque nadie la fue a ver. Entonces fue una película que no tuvo ninguna asistencia del público. Qué curioso. Sí, entonces, y eso que había ganado, había barrido con los arieles, lo cual te habla un poco también de que los arieles no... Pues en general los premios a veces se pasan al público. Los arieles, sí, sí, salvo el Oscar, el Oscar siempre... Vamos a ver, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, aquí hablaba de dos niñas, una sobre todo que envenenaba a otra con las ideas, las ideas sobre brujería, ¿no? Sí. Y al final pues se creaba un incendio real por culpa de esta niña. De esta niña, sí. Ajá, sí es. Hay una película mexicana que no sé si a ti te gusta, a mí me gusta, que es Abel, que la dirigió Diego Luna. Ah, la de Diego Luna, sí. Que no tiene nada que ver con fantasmas, sino más bien con la ausencia del padre. No, 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 es de lo más cotidiana. Sí, sí, sí. Pero me parece además como inquietante. Yo creo que es de lo mejor que ha hecho Diego Luna. A mí es la película que ha dirigido que más me gusta, con Karina Yidi y Chema Yaspic. Sí. Pero además habla de algo que es un fenómeno, no sé si iberoamericano, latinoamericano, pero sí mexicano, que es el padre ausente, ¿no? Y como un niño, para sobrellevar esta ausencia, se atribuye literalmente el lugar del padre y es casi como, casi incestuosa la relación que... Con la madre. Con la madre. Sí. Y de pronto el padre se aparece y pues es un irresponsable que nada más pone desorden, pero el niño llega a asumir literalmente. Y era un muy buen actor niño, no recuerdo ahorita su nombre. Sí. Pero por lo menos estaba... Sí, yo recuerdo que no era ninguna de las cosas que he dicho. Y a pesar de que tenía que actuar como un pequeño adulto porque regañaba a Karina Yidi, ¿no? No lo hacía obvio. No, así es, así es. Bueno, vamos a hacer una pausa y veremos una cápsula con el director guatemalteco Jairo Bustamante y de regreso hablaremos de nuestras favoritas en este tema de la infancia en el cine iberoamericano. Mi trabajo se empezó a enfocar en hablar de estas cosas de las que la gente no quiere hablar, en exponer un poco estos, en ponernos enfrente de esos espejos. Y quise hablar de estos tres insultos que en Guatemala son tan frecuentes y creo que se pueden expandir a América Latina. Los insultos que el primero en Guatemala es indio, el segundo es hueco, que se utiliza para los hombres homosexuales, y el tercero es comunista, que se utiliza para todo aquel que defiende los derechos humanos, derechos sociales, derechos individuales. Ixcanul quiere decir volcán. El prefijo isx es como la volcán. Teníamos ganas de hacer una metáfora sobre lo que son las mujeres en Guatemala y lo que la sociedad les permite. La película no solo tuvo un éxito como película, influyó mucho socialmente. Y una de las cosas más grandes es que, hablando de la discriminación tan fuerte de la que hablábamos al inicio, María Mercedes Coroy y María Telón se convirtieron en dos de los íconos más importantes del país. Para un país que es terriblemente racista y terriblemente machista, darle esa luz y ese reconocimiento a dos mujeres indígenas fue una de las cosas más importantes. Temblores es una película que habla sobre las terapias de reconversión que las diferentes iglesias y religiones en nuestros países proponen para curar a los homosexuales. Y si bien es cierto, yo quería hablar de una sociedad homofóbica, porque es obvio que lo somos, creo que hay algo más potente en el mensaje que es la misoginia y el machismo. Yo cuando empecé a trabajar esta película, hice un grupo de 22 hombres que tenían las mismas características. Todos eran hombres casados, todos eran hombres religiosos, todos habían ido a una terapia de reconversión, y todos eran homosexuales, no bisexuales, y ninguno le había contado a sus esposas. Y todos estaban usando a las mujeres para cubrirse. Lo más importante es no dejarse engañar por lo que uno cree. En La Llorona queríamos hablar de la historia reciente de Guatemala. La utilización del personaje en la película también nos sirvió para revisitar esa leyenda que en todas sus versiones es una leyenda misógina y machista. Siempre es una mujer indígena que fue abandonada por un hombre colón y ella llora porque la dejaron, y como es mujer también es histérica, entonces no solo llora, sino llega hasta matar a sus hijos de despecho. Y no, nos dijimos, quizás La Llorona puede llorar por algo más relevante que no sea un hombre. Y hicimos como este concepto de Guatemala es una madre tierra cansada de llorar a sus hijos desaparecidos. Y quisimos transformar a La Llorona y hacerla una justiciera. Pero hablar de nuestro ex dictador directamente desde su punto familiar, desde su intimidad, no me interesaba. Digamos que él fuera del arquetipo este que se construyó, no me interesa personalmente. Entonces la idea fue aprovecharnos el momento y hablar de los dictadores de América Latina. Entonces fuimos construyendo el personaje desde muchos dictadores. Incluso hay una escena en la película en donde él está con todos sus amigos y a cada uno de esos personajes le dimos la personalidad de uno de los dictadores de América Latina. Y tienen muchos puntos en común. Cuando yo hablé con María Mercedes sobre el personaje, María Mercedes me dijo, yo quiero trabajarlo desde las anécdotas que me ha contado mi abuela, y su abuela le había contado que durante los periodos de guerra, cuando venían a, cuando el ejército llegaba a su pueblo, a ella la enrollaban en un petate que es como una alfombra, y la subían al techo de la casa para que no la encontraran. Y la abuela le dijo a María Mercedes, y yo enrollada en ese petate aprendí a llorar en silencio. Y María Mercedes me dijo, yo este personaje lo quiero hacer en inspiración y en honor de mi abuela, y quiero llorar tan fuerte para que todo el mundo me escuche. Hay muchísimo honor y orgullo y responsabilidad de alguna manera, pero una responsabilidad linda, es como un acto cumplido, digamos, porque son hechos históricos. Nunca una película guatemalteca había estado en los Goya, nunca una película guatemalteca había estado en los Golden Globes, ni una película centroamericana incluso. El general insiste en que no hubo genocidio. Pa' ti te he contado todo. Quiero saber si tú sabes lo que pasó. Lo que se quedó atrás, está atrás. ¿De qué lado estás? Bueno, ya estamos de regreso y vamos a hablar de nuestras favoritas en el tema, que La Quinta Mía es Estación Central de Walter Salles, que hemos mencionado, que es una película muy emotiva. Y es emotiva porque no es chantajista. No, porque Fernando Montenegro no necesariamente acepta al chavito. Al chavito, sí, eso ya lo habíamos mencionado en algún momento, creo que cuando hablamos de road movies. Sí, creo que sí. Pero eso es una muy buena película que yo recuerdo la primera vez que la vi, que fui a verla con todas las reservas del caso. Porque era de niños. Sí, no, y leyendo el tema y dije, hijo, esto va a ser. Y no, la película me sorprendió y me conmovió. Ajá. Está muy bien hecha, muy bien llevada, sobriamente llevada. Bueno, mi número cinco, la verdad tuve que dejar muchas fuera, como para decir, esta no es la que iría con ella hasta el fin del mundo, pero me pareció una representante de décadas muy recientes de estas películas que han hecho homenaje al espíritu de la colmena. Sí. Porque la misma directora, que es Jimena Montemayor, lo dijo en alguna entrevista, la película se llama Restos de viento. Sí. Y habla de una niña, es mexicana la directora, habla de una niña que vive con su madre, la madre es la argentina Dolores Fonsi, y además me gusta que la película asume que es una madre argentina y no da mayores explicaciones. No, claro. Al parecer la razón es porque, bueno, el padre de esta niña muere, la viuda se queda viuda y no tiene gran red de apoyo y esto hace que la niña se sienta sola. Pero me gusta porque está contada desde el punto de vista de esta pequeña... La perspectiva de los niños es muy buena, porque sí recrea, digamos, la fantasía que tiene un niño en un momento dado de crear monstruos y tal. Y lo hace muy bien, lo hace con naturalidad, no, no, no. Es una película que me gusta mucho también. Sí, ojalá se pueda ver por allí. No sé si se estrenó o si fue... Sí, sí se estrenó, me acuerdo porque la... Sí, creo que sí se estrenó, aunque sea en redes, quizás. Aunque sea en redes, creo. No me atrevo a asegurarlo, pero posiblemente en film y latino se pueda encontrar, porque creo que fue ahí donde yo la estrenaba. Bueno, mi cuarta es Criacuervos, de Carlos Saura, que es la segunda actuación notable de Ana Torren. Sí, sí. Y película por la cual siempre nos vamos a acordar de la canción de Janet. De la canción, ¿por qué te vas? Sí, es una especie de reflejo condicionado. Oye los primeros acordes y dices, Criacuervos. Sí. Sí, es una película también sobre la sensibilidad de la niña ante la muerte. Porque ella testigo al principio de la película la muerte de su padre, y a partir de eso ella tiene una rara relación con la muerte, y ella siente como que tiene un poder sobre la muerte. Y que invoca a su madre, que es Geraldine Chaplin. Chaplin, sí. Sí, ella siente que tiene el poder de provocar la muerte, ¿no? Ajá. Entonces, es muy buena película y sí, sí, es muy interesante. Muy buena, es un clásico de Carlos Saura, sí. ¿Tu cuarta? Mi cuarta película es Pelo Malo, de Mariana Rondón. Fíjate, yo la vi cuando se estrenó en el Festival de San Sebastián, que creo que además ganó ahí la concha de oro, quizás, espero no equivocarme, pero creo que sí. Sí. Y la volví a ver en preparación de este programa y me pareció muy vigente, pues, ¿no? Muy adelantada en ese sentido. Y me adelantada por unos años. Sí, porque, bueno, habla de lo que ahora ya es muy común hablar en las películas, que es del bullying, ¿no? Ya tiene otros nombres y demás, o de la no aceptación de una madre a su hijo, a un hijo que... Que tiene rasgos. Por un lado tiene el pelo rizado y eso al niño le causa rechazo porque en su entorno causa rechazos, tú hablas en la película venezolana, y además es gay el niño, la película lo dice claramente, o bueno, lo sugiere claramente, y la madre tiene un terror espantoso porque eso va... Ya está bastante militarizada Venezuela ya desde esos años, entonces eso va a generarle rechazo. Pero el rechazo que ella siente hacia el niño es muy doloroso como espectador. Pero entonces, bueno, habla de cosas que ahorita ya son parte casi de agendas que se tocan en películas, como la diversidad o como el no rechazo a rasgos raciales y demás. A rasgos raciales, sí. Pero en ese momento lo integra tan bien en la trama que, vamos, sí, me parece una película... Es de Mariana Rondón. Mariana Rondón, quizá no lo dije, sí. Sí, sí. Me gustó mucho verla otra vez. Ah, qué bueno. Bueno, mi tercera es, y coincide contigo, coincidimos en la tercera que es El laberinto del fauno de Guillermo del toro, que es, creo que de sus mejores películas en ese sentido del personaje de la niña aquí está muy desarrollado, además está muy bien interpretado por Ivana Vaquero, que es una niña muy sensible, que interpreta una niña que en el contexto de la guerra civil, no, la post-guerra civil, la post-trimería de la guerra civil, tiene que enfrentar la violencia por el lado de la realidad y por el lado de la fantasía. Sí, porque vive una realidad paralela en donde ella sería la contraparte humana de la niña de un cuento, ¿no? Exacto. Entonces, en algún momento las dos historias se funden, pero, bueno, y la dirección de arte es increíble, es de Eugenio Caballero, ganó un Oscar por eso, ¿no? O lo nominaron. Ganó un Oscar. El laberinto del fauno es una película que además, curiosamente, los dos mundos se van integrando hacia el final, porque tanto la realidad como la fantasía tienen una narración, digo, un estilo visual diferente, y conforme se van acercando los mundos se va, es una película muy bien realizada. Sí, a mí también me gusta mucho. Ya no sé si me tocaba a mí o a ti hablar del número dos. Sí, del espíritu de la colmena, que es tu número uno, y que es una película también. Yo creo que es la mamá de todas las películas, sobre niños, sobre niños que confunden realidad y ficción. Sí, bueno, aquí parte de la película de Frank Huston y la de James Whale, donde la pequeña niña, Ana Torrent, ve la película y se queda obsesionada por el monstruo, y esto se mezcla con el ferreo, el fugitivo. Un republicano. Un republicano fugitivo que busca a la policía. Sí. Y eso es donde se conjugan, digamos, otra vez, fantasía y realidad de una manera muy elocuente. Hablando de San Sebastián, yo me acuerdo que mi primera vez en San Sebastián fueron los 20 años del espíritu de la colmena, y no sé si tú te acuerdas que el cine minuto era Ana Torrent, ya de adulta, parada junto a las vías del tren, y era muy conmovedor, porque pues sí, yo creo que sí es una película que marcó un montón de directores. Mi número dos es Cuerdos, que ya la mencionamos. Mi número uno es Los Olvidados, que me parece así como ya lo dije. Me parece tramposo que hayas descubierto Los Olvidados, pero bueno. Es la película, ¿no? Es la película que trató por primera vez a los niños marginados. Y además el niño se rehúsa a la vida, al final se rehúsa a vivir en el orfanatorio, ¿no? Ah, sí. Prefiere regresar a las calles, ¿no? Se escapa. Bueno, eso es en el falso final. ¿En el falso final? En el falso final. En el verdadero final muere, que es una tragedia. Claro, pero es que había otro final en donde regresaba, ¿no? Regresaba al orfanatorio. No, que era horrible, que Buení dijo... Sí, era una traición. Sí, no, no, no. Y yo creo que ese final se firmó precisamente para paliar a la censura, para complacer a la censura, porque es un final totalmente arbitrario y que no corresponde, porque Pedro mata al Jaibo en la pelea donde originalmente Jaibo mata al Pedro. Entonces en ese final ya va Pedro felizmente al orfanatorio. Hombre, además tantas transgresiones que ella había hecho en la película, ella había puesto el personaje del ciego pederasta, siendo que los ciegos y los indigentes siempre se habían representado como buenos. Y ya va esa imagen horrible de él, manoseando a María Fuentes, a Meche, diciéndole, ¡ay, Meche, qué bonita eres! Y la madre, una madre con deseos carnales, que también en el cine mexicano, pues eso es como, hasta en la realidad mexicana no se asenta. No, y ese famoso sueño, esa famosa secuencia homírica donde ella lleva la carne. En fin, es una película genial y sí, esa se trata va a ponerla, pero... Ya me la voy a cobrar en alguna de las siguientes listas. Y bueno, mi última ya la comentamos, que es El Espíritu de la Colmena. Seguimos, no se vaya, ahorita que es que nos quedamos siempre muy entusiasmados. Pero bueno, ahorita que regresemos tenemos también algo que espero que les vaya a interesar. Vamos a hacer un recorrido por la filmografía de uno de los directores más importantes del cine mexicano, que es Felipe Casals. Y también vamos a repasar algunas de las películas de la recientemente fallecida actriz Isela Vega. No se vayan. Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso. Y sí, como ya lo anunció Fernanda, vamos a hablar de un director que es fundamental en el cine mexicano a partir de los años 60, 70, que es Felipe Casals. Que tiene una filmografía larga, extensa, llena de películas importantes, con altas y bajas, por supuesto, como sucede en un país donde el cine ha tenido varias crisis. Pero que empezó de la mejor manera, así dentro de la teoría del autor, que siempre dice que la primera película contiene todo el cine que después va a ser. La mazana de la discordia es realmente la película que Felipe va a repetir varias veces, ¿no? Que es una película sobre el deambular, sobre el sentido un poco del machismo, de la figura brutal del mexicano, la violencia. La violencia, sí. Yo creo que uno de los rasgos más característicos del cine de Felipe Casals es el retrato de la violencia, no en un sentido de explotación. No, sino de reflexión. De reflexión, pero sin dejarte tregua, vamos, ¿no? No, sí, claro. Algunas de las escenas de sus películas, como Canoa, que ya vamos a hablar, son casi insoportables. Sí, sí, sí. Pero solo así puedes entender el horror de la situación. Ahí lo tramposo sería no mostrarlo, ¿no? Pero su gran película, su primera gran película. Mi gran película es Canoa. Es Canoa. Y es su obra maestra definitiva, ¿no? Es una película de la que hemos hablado mucho en este programa. Muchísimo, sí, sí. Le vino de una nota que le mostró Tomás Pérez. Turrent, sí. Bueno, una nota que fue algo que fue... Una nota roja, sí. Terrible, que fue el hinchamiento de unos muchachos que trabajaban en la universidad a propósito de la paranoia que les creó un cura en la población de Canoa. Haciéndoles creer que eran... Haciéndole creer al pueblo que eran comunistas y, por lo tanto, el diablo. Sí. Sí, es una película que, bueno, yo la vi cuando era niña y esto, pues, lo he platicado contigo. Yo no entendía bien el contexto político porque, pues, digo, yo nací... No, no la vi en el año de su estreno, quiero decir. La vi en televisión, pero mi mamá me decía, nunca veas esa película porque sabía que me iba a dar miedo. Entonces, fue lo primero que hice, la primera vez que la vi programada y me causó pesadillas durante... Sí. Y sin entender el tema de la manipulación política por parte de... O sea, sin entender el tema de lo que está basado, que es la matanza de Tlatelolco. Y, bueno, Felipe ha contado muchas anécdotas de cómo lo verdaderamente aterrador sucedió, además, durante el rodaje, por muchas cosas. Porque estaban... No pudieron filmar la película en canoa misma, por supuesto, pero había infiltrados. Entonces, él sabía que había gente ahí con machetes que en cualquier momento podía... Podían irse sobre. Podían replicar un canoa. Y estaban presentes las víctimas. Sí. Los familiares. Vivían todavía. Y les daban instrucciones a los actores sobre cómo representar a sus personajes. Y estéticamente, además, digo, más allá de las partes violentas, está también la parte en donde llueve en canoa, ¿no? Llueve todo el tiempo y es hermosísimo hacer de que es aterrador. La fotografía de Alex Phillips es otro mérito. Bueno, y es un periodo muy fértil porque después hizo otras dos películas importantes. El Apando, basado en un texto de José Revueltas. Y Las Poquianches, con otro guión de Pérez Turrente, también basado en un caso famoso en La Nota Roja, que es el de las lenonas, estas guanajuatenses, que tenían a todo un sistema de explotación de mujeres y de abuso y de crimen, porque las mataban también, ¿no? Sí, comentamos de la Pando aquí hace poco cuando hablamos de las mejores películas sobre cárceles, ¿no? El texto basado en la novela de José Revueltas. Y es durísimo, ¿no? Es durísima la violencia que se muestra, pero sobre todo no necesariamente la violencia gráfica, sino la violencia de las relaciones entre... Entre ellos. Entre ellos, las mujeres que van a visitarlos, la relación con la celadora, que es Ana Ofelia Murguía. Que como las registran y las abunsan de ellas, ¿no? Es una película también muy impresionante. Que también ha contado Felipe que intentaron filmarla primero en la... En Lecumberri. Y que fue imposible con las actrices, porque al segundo día ya estaban absolutamente manoseadas. Sí, sí. ¿Sí? Sí, ¿no? Y Las poquianchis, que es una película que también, ojalá ocurriera lo que ocurre en el cine hollywoodense, que se recuperan las partes cortadas, ¿no? La película que estaba pensada para más de tres horas y finalmente por imposiciones, digo, por temores de que el comercio y tal, la recortaron. Yo creo que la versión completa de Las poquianchis es una de las grandes películas perdidas. No, ya el negativo y todo eso ya, de lo que se cortó ya no existe, ¿no? Sí, bueno, y viene después una película que curiosamente la pandemia le ha dado una especial relevancia, que es El Año de la Peste. Bueno, sí, 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 sí. Yo estoy pensando, la traté de volver a ver ahora para preparar el programa y no pude. ¿No la encontraste? No, no, no. Pero bueno, pasa mucho con el cine. Con el cine mexicano, sí. Sí, sí, sí. Sí, El Año de la Peste. Es una película afectada por su presupuesto y por un reparto que no era el original, pero tiene grandes momentos. Dion de García Márquez, nada menos de Juan Arturo Brennan. Y tiene una frase que celebra, que es el presidente diciendo, en mi sexenio no habrá ni ha habido peste. Que es profético, ¿no? Pues mira, nada más. Sí, después sigue las películas de Rigo Tobar, que no hablaremos de ellas, son películas alimenticias. Y se recupera con una película curiosa que se llama Bajo la Metralla. Con Humberto Zurita, ¿no? Con Humberto Zurita y Alejandro Camacho, que son guerrilleros urbanos. Sí. Y me acuerdo que también se hizo en las circunstancias más extrañas, porque había una casa que construyeron para la película de Amityville, que se llamó en México. Era Metralla 2 o 3, no me acuerdo cuál. Entonces, era una casa muy, muy bien diseñada, obviamente, para el cine hollywoodense. Entonces, decidieron aprovechar la locación. Se escribió Javier Robles un guión así sobre la marcha. Y decidieron hacer una película sobre el encierro. Que otra vez es el tema de Felipe, que le gusta también esa situación de We Clown, donde los personajes se enfrentan como en el apando. Entonces, ese fue el origen de la película. Y creo que es curiosa, apartar del discursivo tono de muchos de los diálogos, creo que la película es interesante. Y su siguiente película creo que es una de las grandes de Felipe Casales, que es Los motivos de luz, que recrea. No, no lo recrea, porque justamente no hace eso. El famoso caso de una mujer que asesinó a sus cuatro hijos, fue sentenciada, se le declaró culpable. Entonces, cuenta Felipe que él quiso empezar a hacer la película hasta después de que se dictara culpable, porque si no le iba a parecer inmoral hacer propaganda de un lado hacia el otro. Y es una película estéticamente muy distinta a lo que suele hacer. Es un Casales depurado. Minimal casi. Sí. Es el personaje, Elvira a los Cruz, dando su testimonio casi todo el tiempo, a veces hablando con una abogada, a veces hablando con una terapeuta. Y apenas hay flashbacks de cómo pudo haber sido el crimen y de su vida y de cómo la abusaba de ahí el cura del pueblo, que era José Ángel García. Y de su relación muy problemática con su marido. En fin, flashbacks que te dejan ver la difícil situación socioeconómica que pudo o no ser la causa del infanticidio, ¿no? Que es lo que ha hablado muchas veces, lo que ha dicho muchas veces Felipe, es muy difícil en una película como esta no tener una postura, pero al mismo tiempo es imposible tenerla, porque contaba que se puso a averiguar que había no sé cuántos casos que se parecían, casos clínicos que se parecían al de luz, es decir, que había una tendencia psiquiátrica que llevaba a una mujer a hacer eso. Entonces estaba la situación, el posible factor psiquiátrico estaba el factor socioeconómico y la misma, y la propia historia la protagoniza. Entonces, ¿cómo haces una película que no esté queriéndole decir al público qué sentir? Y sin embargo lo logra, porque lo único que te queda claro es que no puedes juzgar porque no estuviste... No, claro, y la ambigüedad es uno de sus valores centrales, ¿no? No tiene música, creo. Sí, no, es una película totalmente parca. Y eso la vuelve pues muy contemporánea, porque no se queda fechada en una estética, que además en los 80 la estética siempre era demasiado cargada. Después se hizo varias cosas para televisión, de las cuales destacaré yo las inocentes, que nadie ha visto por desgracia, que está basada en un relato de Pirandelo, y es sobre unas monjas que son violadas y embarazadas, y lo que pasa después, como el clero quiere intervenir para que no tengan a sus hijos, en fin. Creo que es de las mejores películas de Felipe, y por desgracia está perdida, ¿no? Ya nadie sabe dónde quedó el video original, y es una lástima que el productor no haya querido invertir un poquito más para hacerla en cine. ¿Él no la tiene? No, no la tiene él. Yo la quise revisar para... Ah, este programa. No hubo manera. El 3 de copas es una curiosidad también, es un western de chinacos. Que además, bueno, el western es uno de sus géneros favoritos, que después lo va a retomar ya en producciones... ...que ya ahorita hablaremos de eso, ¿no? Sí. Después hizo Quino, bueno, entra en una etapa también no muy afortunada por problemas de presupuesto. Tanto Quino como La furia de un dios son películas que no salieron como se esperaba, ¿no? Pero bueno, de ahí se recupera con Su Alteza Serenísima. Que sí se exhibió, ¿no? Su Alteza Serenísima, yo sí la vi. Sí, sí se exhibió, sí. De los últimos años de la vida de Santana. Santana, que es también una película de encierro. De encierro, sí, el loco en su delirio, ¿no? En su delirio, sí. Alimentado por la mujer que le hacía creer que seguía haciendo... Que también era poderoso y importante, sí. Así es, sí. Una película que me gusta. A mí me gusta justo por la sensación del encierro, por el delirio de un personaje que en algún momento de su vida se volvió loco, queriendo ser el presidente eterno y haciendo ahí unos trueques complicados. Sí. Y como nunca abandona la fantasía del poder, ¿no? Gran actuación de Alejandro Parodi como Santana. Sí, sí. Y después sigue un documental ficción que es digna hasta el último aliento, donde trata el tema de Digna Ochoa, que fue una... Activista. Activista que hace, bueno, suicidada de tres tiros, lo cual es... Claro, como siguen siendo las... Sí, pues sí, son temas que siguen siendo vigentes, por desgracia, ¿no? Y siguen sus películas finales que a mí me gustan mucho. A mí también. Las vueltas del citrillo en particular, tengo una afición por esa película. Y es justo lo que... Esta película habla perfectamente de lo que decías, ¿no? Del destino circular de personajes que no van a poder, parece nunca salir de él, de la miseria. Es el deambular, es el deambular, es la masa de la discorria, pero en el porfiriato, con tres soldados de leva que se dedican a beber pulque y a cometer crímenes. Y tienen conversaciones circulares. Sí. A pesar de que son diálogos cargados, lo que te deja esta película es esta sensación de opresión y de desesperanza y de no poder salir de... Sí. Están embriagados todo el tiempo, ¿no? Están embriagados, sí. Chico Grande, que es un western que él quiso hacer mucho antes, cuando... Antes, cuando se canceló La Vida Negra y que se... Porque él lo iba a hacer originalmente La Vida Negra. No, no sabía. Y la heredó Ripstein. Entonces iba a ser Chico Grande y esa también se canceló. Fue un momento difícil en su carrera. A mí es de las películas que más me gustan. Sí. Es Chico Grande. Es muy ambiciosa formalmente y super bien lograda en ese sentido. Y es toda una recreación histórica sobre la expedición punitiva, la de Pershing. Y además, no estoy muy segura, pero creo que fue, se hizo esta película en el año del festejo del centenario de la revolución, cuando todo el mundo estaba como en sus delirios patrioteros. Y entonces, pues esta de la película era el lado B, ¿no? El lado B de los que nunca tuvieron ni gloria ni fama y que siempre se quedaron traicionados. Chico Grande, el personaje, es un personaje ficticio que siempre fue leal a Villa, de Villa cuando se escondió. De Pershing. De Pershing, cuando lo vinieron a buscar porque él antes había invadido Columbus. Pero además está fantástico Damián Alcázar en el papel. Del papel de Chico Grande, sí. También Daniel Ruiz, que es el general, el... No, Daniel Martínez. Daniel Martínez, perdón. En el papel del gringo, que los persigue. Y Juan Manuel Bernal, en El Médico, que tiene una posición ambivalente. Se da cuenta de que hay una cacería humana ahí ocurriendo. Y es una película de desesperanza total, ¿no? En donde al final Chico Grande tampoco es reconocido como tal, pero bueno, esa es la sensación de muchos de los que pelearon en la revolución. Con la estética de Western, además. Totalmente, sí. Y la fotografía es de Espléndida. De Damián García. De Damián García, sí. Y finalmente, su última película hasta la fecha es Ciudadano Buelna, que es también muy interesante, sobre un personaje olvidado por la historia, que es este... no me acuerdo su primer nombre. No, tampoco en este momento. Sí, pero era interpretado por Sebastián Zurita. Por Sebastián Zurita, sí. Un periodista, que además fue amigo de Martín Luis Guzmán, ¿no? Y que nunca se sintió a gusto ni combatiendo, porque se daba cuenta de que el caudillismo llevaba otra vez al delirio del poder, que también es una crítica constante en las películas de Casals. Y sí, pues una u otra. Es que estas últimas películas son como el cine histórico mexicano que no se hace, ¿no? Siempre todo el cine histórico de la revolución, todo siempre fue cantando las glorias de los caudillos y demás. Y aquí siempre se trataba de rescatar a los personajes que quedaban al lado. Exacto. Y bueno, estamos de vuelta en la sección en la que recordamos a cineastas, actores, directores que hayan fallecido recientemente. Este mes falleció Ysela Vega, que yo creo que es... Símbolo sexual definitivo del cine mexicano. Pero que además recorrió como actriz un arco que yo creo que muy pocas mujeres han logrado, que es el de pasar de ser este símbolo sexual a interpretar papeles de una mujer más madura, pero vamos, que por supuesto proyectaba muchísima sensualidad y sexualidad, pero era a la vez... Y además con capacidad histriónica, era muy buena actriz. Y al final no tuvo ningún reparo, ni temor, ni nada de mostrarse con su edad. Es que lo digo porque eso no sucede mucho en el cine, ni mexicano, ni de otros países. Y me parece como de un valor artístico, pues, quiero decir. No quiero hablar de valentía ni nada de eso, sino de que fue mostrando todas sus facetas y en todas creo que destacó. Además creo que es la única que ha trabajado con Hermosillo, con Casals, con Riften y con Leduc. Eso es un récord. No creo que haya otra que tenga ese récord. Había trabajado con Sol y me hubiera faltado fonds para completar toda la... Ahora que estuve revisando su filmografía, además es curioso, casi todos sus personajes tienen algo de común, digo, no la conocí personalmente ni nada, pero algo en común que parece ser que es algo muy de ella, ¿no? Que era muy confrontativa y desafiante y no tenía temor de decir las cosas. Fue muy famoso el discurso que dio cuando recibió el Ariel de Oro, pues, muy pocas personas se atreven a decir lo que estaba pasando en el cine mexicano en ese entonces. Y ella lo dijo, sí. Sí, pues, yo incluso recuerdo, mi mamá ha sido muy mencionada en este programa, por lo que me dejaba y no me dejaba ver, pero ella se acuerda muy bien de Las Pirañas Aman en Cuaresma. Hizo varias de... con Francisco del Villar, que siempre tenían animalitos en el título. Como metáforas de los instintos de humanos. Aquí ya era una... en esa película ya era la madre de una joven, una chica más joven, en donde tenían que lidiar con los deseos propios y de los hombres que las rodeaban, ¿no? Sí. Y bueno, una de sus películas más importantes en términos de proyección internacional fue Tráiganme la cabeza de Alfredo García, dirigida por Sam Pekinpah, que era una película de producción mexicana, pero hablaba en inglés, donde ella además hacía un papel espléndido, era la razón de existir del pobre diablo que era el personaje de Warren Oates, ¿no? Era una de las mujeres vejadas, ¿no? Era una de las mujeres vejadas, sí. Sí, y además que... lástima, la película tuvo fama de película maldita. Es buenísima. Es buenísima. Es buenísima, sí. Y ella no tuvo el ascenso, digamos, a papeles más interesantes de Hollywood que este, ¿no? Y bueno, La Viuda Negra yo creo que es una película que le dio mucha proyección. Muchísima, fue un éxito. Recibió un... fue un Ariel... Fue un Ariel, el Ariel de... Sí, ¿verdad? El Ariel Mejor Actuación fue por La Viuda Negra. Sí, una mujer protegida por un cura, protegida, ¿no? Pero que también llegado el momento confrontaba a todos los feligreses por sus hipocresías, ¿no? Sí, ya mostraba ahí, ahí se mostraba como la actriz que era y no nada más por ser una mujer hermosa. Sí. La Ley de Herodes yo creo que fue su regreso... Fue su regreso muy acertado, el casting de Luis Estrada al darle ese papel. Porque además fue cuando ya reapareció muchos años después, ya como una mujer... Ya como una mujer de edad. Y además, este, pues, era la dueña de un burdel, ¿no? De un burdel que... En una película que fue parteaguas del cine mexicano. Sí, sí. En donde también... Y así hizo papeles muy interesantes, tanto en El Infierno, Conozca la Cabeza de Juan Pérez, Las Horas Contigo, donde hace un papel muy... De matriarca. Sí, de matriarca agonizante. Y ya sé que a algunos les gusta que mencione Cindy la Regia, pero lo que es interesante Cindy la Regia, que hace el papel de la abuela de Cindy, es que cuenta una historia de una abuela que deja a sus hijos en su momento porque quiere seguir su carrera. Y esa fue un poco la historia de Isela Vega y lo cuenta su hija Shaula. Digo, no estoy ventilando nada. De que ella decidió en algún momento decir, voy a hacer mi vida y la convirtió eso en una mujer entonces señalada, pero bueno, que no los dejó, ¿no? No los dejó morir. Entonces, bueno, creo que hasta el final sus últimos papeles también reflejaron su vida. Y bueno, vamos a hacer una pausa y volviendo vamos a hablar del Festival de Berlín y vamos a hacer nuestras recomendaciones de las plataformas digitales. Quédense con nosotros. Había una vez en Berlín, en los albores del primer año de Corona, un festival internacional de cine que en plena pandemia y en el segundo año de Mariette Rosenbeck y Carlos Chatrián a la cabeza de la Berlinale. Elegimos de tener una primera parte con un programa al principio del mes de marzo para los profesionales, para que estas obras puedan ver la luz y después de este primer evento quizás puede salir en salas en las pantallas o tener éxito en otros festivales. La descolonización fue un tema en la Berlinale. Problematizando el papel de los protagonistas y situaciones sociales en los enfoques cinematográficos, también en las películas iberoamericanas del Fórum se pudieron ver, sin regodeos formales, digresiones autorreflexivas que con la ficción y el documental como herramientas, cuestionan su propio oficio. ¿Cómo filmar con gente que vive en condiciones marginalizadas? En el caso de esquí, por ejemplo, es una comunidad al margen de Barrioche, gente que trabaja en las pistas de esquí, en trabajos no muy bien recuperados. Yo tenía una necesidad de exponer la contradicción del proceso de hacer la película. Hacia el final de la película hay una crítica que se escucha en audio de WhatsApp. Esa crítica básicamente lo que dice es que está todo genial con la idea de generar relatos que no sean conductistas, que no tengan una bajada de línea tan explícita, pero que en ese proceso podemos cometer el error de convertirnos cómplices de algunas problemáticas o algunas ideologías a las cuales no queremos pertenecer, digamos. En estos casos, el director o la directora siempre se debería preguntar desde dónde estoy filmando yo y cómo trato a los que estoy filmando, qué papel juegan, qué papel pueden asumir. Les ofrezco un espacio en el que ellos pueden desarrollar lo que quieren desarrollar o tienen un concepto que impongo. Y para mí son preguntas cruciales, fundamentales. Y creo que, por ejemplo, la película Báez Hugo, de Álvaro Correa, del director español, evita ese riesgo de hacer una película extractivista. Se refiere, obviamente, al concepto del extractivismo de materia primas, que ha sido el sistema de relación entre Europa y los países colonializados. Si hacen una película que realiza sus ideas, sus conceptos, sin negociar, sin dialogar con la comunidad con la que trabajan, yo creo que corren el riesgo de hacer eso del extractivismo. La situación se estaba poniendo tensa. Nadie entendía del todo bien qué pasaba. Era difícil de creer que las milicias atacaran de esa forma a la población civil. Más creíble parecía la teoría de que el Estado mismo hubiera causado esos incendios, con el fin de perseguir y masacrar a los insurgentes, que los veían como terroristas. Es un argentino hablando o contando lo que un francés vio en África. En ese sentido, hay como tres escalones. No es simplemente un argentino hablando sobre África, sino que es un argentino hablando sobre lo que un francés dijo de lo que vio en África. Todo lo que sucede en Camerún tiene que ver también un poco por lo que él cuenta, pero también por una investigación que hice yo sobre lo que estaba pasando realmente en ese país. No es que simplemente, bueno, decidí incluirlo para que funcione de manera dramática en la película. Y finalmente se anunció el premio para una ficción documental que se aleja de un tratamiento temático meramente representativo. El silver bear para una contribución artística artística va a un concepto de edición, juega un papel esencial en apoyar a la visión única de los filmes. El montaje de la obra 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 La Policía Mexicana No como quejas, sino realmente Comiserarnos por ellos, cosa que no es común Generalmente la Policía Mexicana Se le ve con terror y con sospecha Pero eso es un caso Donde sí te explica De una forma muy ingeniosa A través del trabajo de los dos actores Fantásticos, que son Mónica del Carmen y Raúl Briones Ellos ingresan infiltrados a la Academia de Policía Para prepararse para sus personajes Y entonces cuentan lo que viven ahí Pero bueno Esto es un juego de realidades Muy bien logrado y es yo creo la razón Por la que obtuvo también el premio Gibran Asuab A la mejor edición Y bueno Jonás Trueba, el español Obtuvo el premio César De la industria francesa A la Virgen de Agosto Mejor largometraje Y está también el premio que obtuvo el gran acuífero Maya de Víctor Manuel Marinha El premio en la Bienal Internacional de Cine Científico, es un documental Es un documental sobre la cartografía que se ha hecho subterránea Sobre los conductos y las cuevas y los cenotes Es muy interesante porque realmente es tierra ignota Que como todos tienen un vaso comunicante Por lo cual se crea una especie de carretera subterránea Submarina Y está en Youtube Y está en Youtube Lo cual conecta a nuestra última sección Que es recomendaciones La película española Argentina Aquelarre de Pablo Agüero Que es interesante Dentro del cine sobre brujas Atrapadas por la Inquisición Y condenadas a morir Este es un revés Porque una de las condenadas Se revela contra su interrogador Situciéndolo Diciendo que ella en efecto es una bruja Y que es capaz de hacer una gran cantidad de cosas Que lo envuelven Lo envuelven y lo trastornan Sí Ella y otro grupo de encarceladas Sí, es una inversión Porque no es que quiere exculparlas No es que digan No, eran brujas No es que se lo sean Pero bueno No se trata de No De mostrarlas como víctimas Sino como chicas Que les gustaba reír Divertirse Divertirse Y se de fiesta Y eso no le gustaba A la Inquisición A la Inquisición Muy buena película Muy bien realizada además Por el argentino Agüero Ganó varios premios Goya Goya, sí Creo que seis o siete Creo que fue la más premiada Sí Y hay una película curiosa también Una colombiana llamada Lavaperros De Carlos Moreno Que según veo Despertó como reacciones Muy encontradas en Colombia ¿Ah, sí? Sí, porque muchos colombianos Dijeron que no querían Ya haberse representados En la delincuencia En la delincuencia Pero pues tiene una Tiene una estructura Muy ingeniosa Y tiene personajes Muy ingeniosos Sí Mundo de gángsters Mundo de mafiosos Un narco venido a menos Que está buscando un dinero Que accidentalmente Se lo lleva un jardinero Y eso conduce a la muerte De la mayoría de los personajes ¿No? Es una película Es como Yo no sabía Como se le llama Al mafioso De menor rango Que aquí aparece Es uno de los personajes El que cobra Ya no voy a decir Porque voy a spoiler Pero bueno Sí El que nadie debe venir Y acaba Siendo muy peligroso Muy peligroso Una película ingeniosa Muy divertida Pero sí Es de humor negro Hacemos la aclaración Y es violenta Y es violenta Y es de mafiosos Y es de narcos En fin Bueno pues esperamos Que con algo De lo que mencionamos Tengan opciones Para ver en esta En este nuevo confinamiento Que crea Bueno no sé Ya lo estoy anticipando Pues ya lo sabemos Si se van de vacaciones No traten de no No este Exponer a los demás Ni a ustedes mismos Pero bueno Gracias Leonardo Gracias a ustedes Y recuerden que esto Es Encuadre Iberoamericano Es un foro televisivo En el que Buscamos dar seguimiento A los logros De la cinematografía De nuestros países Ya sea en festivales O en plataformas Nos vemos El siguiente programa 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 El siguiente programa